No me digas que no, no seas mala Decime que sí, o no me digas nada No me digas que no, no seas tan cerrada Decime que sí, vas a sentirte amada Decime que sí, vas a sentirte amada Decime que no, no seas tan cerrada Decime que sí, no me digas como las ganas No me digas que no, no me digas que no ¡Suscríbete al canal!